Hoy es un nuevo día Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Mi llanto lo has cambiado por danza Mi precio fue pagado en la cruz Soy libre, he vuelto a casa, tengo corona Desado para siempre esperanza Camino para siempre en la luz Hoy es un nuevo día y canto de alegría Porque Cristo a mí me libertó Mi pasado limpiaste, en la cruz me salvaste Por eso hoy canto libre Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Mi llanto lo has cambiado por danza Mi precio fue pagado en la cruz Soy libre, he vuelto a casa, tengo corona Casado para siempre esperanza Camino para siempre en la luz Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Mi llanto lo has cambiado por danza Mi llanto lo has cambiado por danza Mi precio fue pagado en la cruz Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Soy libre, cadenas que me ataban son rotas Mi llanto lo has cambiado por danza Mi llanto lo has cambiado por danza Mi llanto lo has cambiado por danza Mi llanto lo has cambiado por danza